Uy la chico hace que tu te va a merecer un nuevo video de ver el canal y esta vez hay una ovejita, hay una ovejita, ovejita No le pego porque ya se que pasa En fin, uy la chico hace que tu te va a merecer un nuevo video de ver el canal y esta vez estamos en minecraft algo un poco extraño quizás Bueno ni tanto porque bueno de terraria en minecraft hay poquito en realidad así que aquí estamos Y resulta y pasa que puedo jugar terraria por lo que dije, coño déjame pasar Uy el pvp No se exactamente que voy a hacer pero pues terraria osea minecraft digo Y digo todo mundo que ha jugado, reitero por favor Todo el mundo que ha jugado terraria ha jugado minecraft Ahora, no todo el mundo que ha jugado minecraft ha jugado terraria pero eso no importa Porque lo importante aquí es que yo, jugador de terraria, está jugando minecraft Punto spawn Pero no importa porque aquí justo hay unas ovejas así que me vienen bien Así que bueno, no bien esto chicas, esto es por el bien de mi Como todo Uy la gas Y falta una Y bueno Una mesa de craft No, que hice Esto que es Ah, ok ya Vale, vale, vale Cositas, cositas Y voy a hacerme una vez la cama Por si acaso Y eso Ah, por cierto Esta es la 1.20 Y no sé Qué cosas nuevas habrán Pero pues Quítate Bueno, de hecho Dame carne Pero pues No sé Llevo mucho tiempo sin jugar minecraft Y ya está Uy Se murió Que bueno Igualmente me voy a hacer un hacha Antes de Picar maderita Porque ¿Cómo se hace el hacha? Así no? Uf Se me reolvidan Las Los crafteos Bueno, en fin Pero Esa madera es diferente Yo quiero madera normal Para que Vaya fuego Con la A juego Con la Con la otra madera Pero es que aquí Ya no hay Madera normal Ni a palo Así que Tocará usar Esta Ya está Ni modo Y la que soporte Igualmente Bueno A ver Es que también Es raro Un gameplay de Un gameplay de minecraft En 2023 Pero Pues si A quien le importa Minecraft Sigue siendo minecraft Es cierto que si Chiquitín Casita por acá Unas cuatro paredes Igual que en terraria Es lo que pasa Es que aquí No puedo colocar un fondo Pero Debería Uy Uy Creo que tengo el auto Saltar activado Así que No me gusta Bueno En realidad Yo Que debería ser Esto Más madera Más madera Más madera Y así Bueno Tengo que hacer este chiste Así que nada Así que nada Bocale 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 Que Dero Bocale 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 Vamos a ver Así 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 Y así A la simetría Pero no, está mal hecho, está mal hecho Esto no debe tener Doble aquí, tiene que ser una pared Pero bueno, en fin ya Basta de tonterías Ah bueno, puedo hacer ya una puerta con esta Con esta ¿No? ¿Por qué? No, no se juntan Dios Malísimo este juego, eh, malísimo Está mal hecho, está mal hecho Eh, pues voy a buscar madera Mereza esta chiquita Ah bueno, y que Por ejemplo, todo lo del Nether, iba a decir, no Aunque quizás también hay cosas nuevas, pero No sé, todo lo de la 1 Creo que fue en la 1.12 que metieron Todas las actualizaciones de El, el N Eh, pues eso lo desconozco Uy, aquí hay una cubita Todo eso lo desconozco, así que, pues Pues eso Claro que eso ya es viejo como tal No es nada novedoso, pero Pues eso, la idea es Como probar un juego nuevo, entre comillas Y, y bueno, esto para mí Es nuevo, todo es nuevo Minecraft es nuevo Y, y pues nada Igual estaba pensando en descargar Otros juegos Bueno, de hecho no sé Es que, voy a ir probando Porque es que Es que no sé No sé que corra el PC Y no sé Que Guste A la Pequeña Pero grande Y hermosa audiencia Espérame que es que estoy mirando Hacia donde no es Igual me quiero cambiar Esta skin Dios mío Bueno no, así saben La verdad es que Así soy Ahora si Esta puerta Y no tengo antorchas Ni un pico Me dice A ver Un piquito por acá Claro que hasta ahora Salir bueno Igualmente Si no pues Picar por abajo Ya está Que no quiero picar por abajo Pero no hay más opción Ah bueno Yo había visto Una cosita por acá Aunque probablemente Me pierda Ah bueno igual Yo tengo una cama Puedo hacer de día Y ya está Esto no es terraria Es que en terraria Las camas no sirven Para nada más Que para colocar un spawn Y ya está O para Hacer la animación De que duermes Así y ya Pero no para amanecer Pero aquí Las cosas Eso es un creeper Sí Para aquí Las cosas son diferentes Son más bonitas Porque mañana Sería más bonito Diferente Un zombie Quemándose Que me va a quemar a mí Y Me quemo Pero bueno Eh bien Me dios Casi me muero ahí Y vamos Donde está la casita Donde está la casita Ah ya Siempre ha sido Mi problema Con Minecraft Que me pierdo Y ahora Mi nuevo problema Es confundir Terreno y Minecraft Por la costumbre Entonces Debería colocar un suelo No Que se vea horrible Eh Vamos a hacer Una De estas Palitos Ya tengo dos Para el piquito De piedra El típico Y Eh Espérame Aquí Esto por aquí De hecho aquí Creo que sigue siendo Mejor atacar con el hacha Sí Pero Muchísimas veces Como Tres veces más Y de hecho Me va a hacer una hacha De De piedra también Para ver también El daño Porque Eh Sí Hace nueve Este Ah no Es que es un pico Claro Pensé que era una espada Pero claro No sé cuánto es la espada Pero Hace cinco Pero es que Eh Es mejor el hacha Toda la vida Y aquí hay una receta Nunca me gustó hacer recetas Pero Bueno Supongo que al final Son útiles Porque Si no es que Pasa como terraria Que no tienes ni idea De que los crafteos Ni que puedes hacer Ni que Tienes que hacer Así que pues En parte Eso está bien Aunque bueno Minecraft tampoco Es un juego Que te diga Que tienes que hacer Solamente vas por ahí Haciendo lo que se te dé la gana Y ya si quieres Te encuentras al boss Y ves lo matas Esto pero ahora No tengo horno Pero tengo madera No Ah ya no quiero jugar Me aburrí Eh Jejeje Jejeje Cerdito ven aquí Nooo Dios Vení 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 guacho Ah pero yo estoy sin vida Vení guacho Vení Vas Ahora sí Tú también Ugo a la primera Tiene harto daño Está hecha Hay una ovejita negra No Un cerdo Estudiantes Básicamente Sí Niños Bueno Adolescentes Que se la pasan Viciando todo el día Oh mira hay carbón allí Pero Pero su madre Va a ir a estalla En fin Eh ¿Qué es eso? Un burro Ay no tengo para correr Dios Espérame un burro Igual no sé Qué voy a hacer con él No No puedo montarlo Ni nada Así que Espérame Capaz Yo mato Y ya está Carne de burro Vamos Vamos Eh Dónde estaba el burro Aquí está Burro A mi burro Mi burro Le duele la cabeza A la burrito ¿Qué? Déjate montar Vamos a matar Ah bueno Aquí hay una oveja negra Es la oveja negra De la familia Y dónde es ahora Eso que es Una vaca Dios Todo es tan nuevo Todo es tan interesante Cuando juegas un juego nuevo Sin que es un Uy Dios Es que No Tranquilo No se va a matar Por ahora Y bueno Volvemos a la casita Ya que Yo iba a ser el rey del mundo Pero cayó la noche Se hizo noche Y es muy peligroso Ay Dios mío Es muy piquilioso Piquilioso Encontré La luna A mi pasa Y ahora me la tapan Dios Esto ¿Dónde estás? Dios mío Entonces nada Pues se baja Ay Dios mío No WTF ¿Qué puta Hace adentro? En fin Quítate Andate Es mi casa Es mi casa Es mi casa Es mía Dios Hasta aquí el video de hoy Y espero que te haya gustado Y si no Pues la que soporte Ahora Pues ya os dije Si queréis jugar a algún servidor Dejadlo en los comentarios Y si no pues también Y ¿Qué era lo otro? Pues no sé Así traeré Iré trayendo cositas Se vienen cositas Bueno ahora A dormir Y trataré de quitarme Este skin Porque no No soy Ahora sí A dormir Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-